El Centro Tecnológico Escuela Hotel Casa Luxemburgo realizó el acto de bienvenida a más de 300 jóvenes protagonistas de la educación técnica en este periodo 2024. Bueno, el día de hoy estamos celebrando esa alegría nacional de nuestro acto central de bienvenida a los estudiantes de la educación técnica y tecnológica en los 61 centros tecnológicos del país del cual somos parte orgullosamente. Y desde nuestro centro destacando y recibiendo a más de 300 estudiantes de la educación técnica con todos esos privilegios que tenemos y restitución de derechos también. Durante seis años este centro tecnológico ubicado en la ciudad de San Rafael del Sur ha abierto sus puertas a las familias nicaragüenses para ofrecerles educación técnica gratuita y de calidad. Solo con el modelo de educación que implementa nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, podemos retituir los derechos a los que nuestros jóvenes tienen derecho a la educación. Una educación digna, con buena infraestructura para que ellos puedan gozar y estudiar y salir adelante. Ellos son el futuro de nuestro país. Nosotros como estudiantes aprendemos mucho en distintas áreas ya que un técnico general aprendemos sobre coctelería, cafetería y cómo dar una excelente atención al cliente. Soy el primer ingreso del técnico especialista de atención al cliente y recepción hotelera y es un honor poder estudiar acá, la verdad. Realmente, además de sentirme agradecida, me siento completamente bendecida, no solo con nuestro gobierno, sino también con todas las personas que han estado influyendo para que nosotros los estudiantes tengamos esa especialidad y podamos ejercer en el mundo laboral. Kevin Ramírez Ortiz, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.